En este video te voy a explicar cómo se desacopla la fosforilación oxidativa con el objetivo de generar calor. El proceso de generación de calor se llama termogénesis y esto ocurre principalmente en el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo está conformado de adipositos, miremos los adipositos del tejido adiposo pardo. Estos adipositos tienen muchas mitocondrias, muchas mitocondrias y además tienen varias gotitas de lípidos, por eso se le llaman multiloculares. Esas mitocondrias tienen un propósito justamente en la generación de calor, pero ¿cómo? Mira, tenemos nosotros que en una mitocondria hay una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna y la parte interna de la mitocondria se le llama matriz mitocondrial. Este espacio entre membrana mitocondrial externa y membrana mitocondrial interna, a este espacio se le llama espacio intermembral. En la membrana mitocondrial interna están los complejos de la cadena de transporte de electrones, complejo 1, 2, 3, 4. Recordemos que el objetivo de estos complejos es generar una gradiente electroquímica de protones, una gradiente de protones, como el NADH que viene del catabolismo de ácidos grasos, del catabolismo de la glucosa, ciclo de Krebs por ejemplo, nosotros tenemos de que el NADH va a llegar y entregar sus electrones al complejo 1. Los va a entregar y a medida que van pasando sus electrones por aquí, el complejo 1 bombea protones. Esos electrones pasan al complejo 3, se bombean protones. Pasan al complejo 4, se bombean protones. Entonces tenemos que se van acumulando protones en el espacio intermembrana. ¿De dónde a dónde? De la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El complejo 2 recibe electrones del NADH. ¿Sí? Tenemos nosotros que aquí se reciben electrones del NADH. Y el complejo 1, recordemos que recibe electrones del NADH. Entonces, al recibir el complejo 2 electrones del FADH, él no bombea protones. Pero sí pasa esos electrones del FADH y los pasa al complejo 3. El complejo 3 sí bombea protones. El complejo 3 pasa esos dos electrones del FADH, los pasa al complejo 4 y allí se bombean protones. ¿Cuál es el mensaje de esta cadena de transporte de electrones? ¿Qué mensaje nos deja? Que se bombean protones a medida que van pasando electrones por los complejos. ¿Sí? ¿De dónde? Del NADH y FADH. Entonces, una vez que hemos generado el agrandiente de protones, estos protones se esperaría que pasen por la ATP sintasa, para que cuando pasen por allí se genere ATP. ¿Sí? Eso es lo que esperaríamos. Este proceso de generación de ATP se llama quimiosmosis y es mediado por la ATP sintasa. Pero ¿cómo funciona? Usando esta acumulación de protones para generar ATP. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, la cadena de transporte de electrones, complejo 1, 2, 3 y 4, está acoplada normalmente con la síntesis de ATP. ¿Qué pasa cuando este proceso se desacopla? Es decir, la cadena de transporte de electrones se separa de lo que es la síntesis de ATP. Se separa de la ATP sintasa. ¿Qué va a pasar? Se va a influir mucho en lo que es el metabolismo de la célula. ¿Pero de qué manera le saca provecho el tejido adiposo pardo? Porque en el tejido adiposo pardo, en la membrana mitocondrial interna, recuerdo todo esto, hay una proteína denominada UCP1, proteína desacopladora 1, UCP1, o también conocida como termogenina. Podríamos decir que la termogenina, la UCP1, es un desacoplador fisiológico. Es decir, separa la cadena de transporte de electrones con la ATP sintasa. ¿Pero de qué forma la separa? ¿Por qué? Porque estos protones, en lugar de que pasen por la ATP sintasa, van a pasar por aquí, por la UCP1. Y al pasar por ahí, se va a desprender calor. Y ese es un mecanismo de termogénesis. Podríamos decir que la generación de calor se da gracias a este desacoplador fisiológico, UCP1 o termogenina. ¿Sí? Entendemos más o menos el proceso de desacoplamiento, desacoplamiento de la cadena de transporte de electrones con la quimiosmosis. Podríamos decir que aquí pasan estos protones y vuelven nuevamente a la matriz mitocondrial. Sí, se genera calor, pero también recordemos que a medida que los electrones van pasando por estos complejos, los electrones del NAD y FAD, vamos también desprendiendo calor. Se desprende calor, de alguna manera. Pero más calor se va a generar cuando estos protones regresan a su lugar de acá, de la matriz mitocondria. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso de generación de calor, termogénesis, que ocurre en las mitocondrias del tejido adiposopardo. ¿Por qué? Porque en las mitocondrias del tejido adiposopardo se expresan UCP1 o termogenina. Y aquí también tenemos que la ATP sintase está un poco inactiva, porque recordemos que no está cumpliendo su papel principal, que es de síntesis de ATP, porque este tejido se especializa en la síntesis, en la generación de calor. ¿Sí? Esto era lo que te quería comentar con este video. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.